Hola, hola, ¿qué tal todos? Llegó el día dulce de la semana y hoy vamos a aprender a trabajar con uno de los ingredientes más ricos que existen en el mundo, considerado alimento de los dioses, comprobadísimo además que es un alimento que nos genera placer, que nos causa felicidad, que es rico en antioxidantes y es conocido por ser el motorcito del amor, nada más y nada menos. Miren, cuando alguien está enamorado y está pretendiendo a alguien, lo primero que da es chocolate, eso tiene un porqué. Hoy vamos a aprender a hacer bombones de chocolate y son muy, muy especiales porque serán chocolates o bombones veganos y quien viene a enseñarnos es un gran, gran amigo, un excelente chef chocolatier, Marlon Dávila, ya está con nosotros, hoy bombones veganos con pistacho, ¡ay, qué delicia! Empezamos. Y aquí empezó ya el chef Marlon trabajando, ¿qué estás haciendo? Marlon, estamos en la sartén, qué felicidad. Hola Lucero, ¿cómo estás? Bien, un placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias por la invitación. Empezaste trabajando, ¿qué estás haciendo ahí? Acá estamos fundiendo una manteca de cacao que es lo que utilizamos para pintar nuestros chocolates, manteca de cacao, un colorante liposoluble y pintamos nuestros chocolates. Realmente lo que se pinta es la base del molde con este colorante y ya le ponemos el chocolate, el relleno y luego terminamos. Bueno, para poner en contexto a nuestros televidentes, lo que nosotros vamos a aprender a hacer el día de hoy son estos bombones, esta belleza de bombones que están rellenos, miren el brillo, qué hermosura. Esto es lo que nos vas a enseñar. Esto es lo que vamos a preparar el día de hoy. Ah, listo. Y entonces vamos a ver los ingredientes que están en pantalla y ya aprendemos paso a paso todo el proceso. Claro que sí. Aquí están entonces. Vamos a verlos. Para esta ganache de pistachos vamos a necesitar primero 200 gramos de chocolate con avena al 36.5, esta es una gran novedad porque normalmente el chocolate que se utilizaba era con leche, por eso hoy en día hablamos de bombones o de chocolate vegano, ya no hecho con leche sino con bebidas vegetales, en este caso avena. Vamos a necesitar bebida de almendras, pasta de pistachos y pistachos triturados. Entonces, estamos, ¿cierto? Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿cómo empieza esto? Mira, Lucero, yo ya traje mi relleno listo porque para trabajar los bombones, para hacer el relleno hay que darle un reposo aproximadamente de cuatro horas. Pero yo traje los ingredientes para explicarles a ellos cómo los hacemos. Muy bien. Tenemos nuestro chocolate, recuerda, chocolate vegano, tenemos pasta de pistacho, leche de avena y pistachos triturados. Perfecto. Simplemente juntamos los ingredientes, los llevamos al microondas, dos o tres laxos o golpecitos de 30 segundos, mezclamos muy bien y obtenemos esto. Ok. Después de que preparemos todo, simplemente lo llevamos a reposo, a temperatura ambiente, unas cuatro horas. Listo. Esta es la opción vegana. Digamos que tradicionalmente se hacía con el chocolate, se hacía con bebidas lácteas o con leche, la pasta de pistachos igual se mezcla. Solo que aquí haces lo mismo, pero con un producto que es vegano, eso es un desarrollo muy, muy interesante. ¿El sabor de esto es qué? Delicioso, pruébalo. ¿Dulce? ¿Puedo probarlo? Sí, claro. ¿Es blanco por qué? Porque es solo... Tiene avena. Le reemplazamos la leche en polvo por avena. Pero sabe a puro chocolate. Claro. Es puro chocolate. Lo que pasa es que es un producto que tiene aproximadamente el 37% de manteca de cacao. Buenísimo. Todos los chocolates reales vienen con manteca de cacao, por eso hay que atemperarlo y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Muy bien, entonces este proceso del chocolate que es apasionante y que es hermoso, además muy necesario porque es lo que le da el brillo al chocolate, es esto que se llama atemperar. El atemperado, sí señora. Expliquemos entonces de qué se trata. Básicamente, dependiendo el chocolate que yo tenga, nosotros manejamos un chocolate blanco, un chocolate de leche y un chocolate semiamargo. Vamos a trabajar hoy chocolate blanco. Ajá. Lo fundimos aproximadamente entre 40 y 42 grados centígrados. Lo llevamos a un mesón, sea de mármol, sea de granito, sea de cuarzo. ¿Cuál es la idea? Que el 70% del chocolate que yo fundí lo llevo al mesón y con el frío de mi mesón lo bajo aproximadamente 26, 27 grados centígrados. Como en el bol de G, más o menos un 30% de chocolate caliente, al mezclarlo automáticamente sube 30, 31. Esto es lo que llamamos curva atemperado. Fundimos a 40, bajamos a 26, subimos a 31. Ya en ese punto empiezo a trabajar mi chocolate. Muy bien, entonces ¿lo vas a hacer? Claro que sí. Bueno, a ver cómo se hace para, porque viendo es que se aprende, ¿sí o no? Y haciendo más. Acá tenemos los colorantes. Entonces, ¿cómo se trabaja el color para el bombón? Yo cojo manteca de cacao, le pongo colorantes, ojo, liposolubles. En el mercado existen colorantes hidrosolubles, que son solubles en agua, liposolubles, que son para trabajar grasa. Ok. La cantidad de color que yo le debo poner es dependiendo la intensidad de tono que estoy buscando. Por supuesto. Entonces, en el mercado tenemos muchas marcas, tenemos muchos colorantes, simplemente busco la marca que a mí me guste, preparo mis colorantes. Y ojo, algo muy importante que mucha gente me pregunta. Cada que yo trabajo mi colorante, por ser a base de manteca de cacao, también lo debo atemperado. Ah, ok. Para poder pintar mi molde. Tienes que hacer todo ese trabajo de curva. Claro que sí, pero, digamos, existen tres tipos de atemperado, el de tableta o el de mesón, que es el que yo les expliqué ahorita. Como los colorantes son cantidades tan pequeñitas, lo vamos a hacer con baño de María Invertido. Agua y hielo. Fundo mi manteca de color, más o menos 42, 45 grados centígrados, lo llevo al baño de María Invertido, que es agua con hielo, lo bajo más o menos 27, 28, y en el microondas le pongo 5 segunditos, lo subo a 30. En ese momento ya puedo utilizar mis colorantes para pintar los moldes. Es importante decir, digamos que hoy el programa podría parecer muy técnico, sobre todo para quien no está familiarizado con esto, pero son principios que hay que saber a la hora de trabajar bombones. Y me parece súper lindo porque en los recorridos, por ejemplo, por los municipios de Antioquia, encontré muchos emprendimientos basados en chocolate que fallaban precisamente en este tipo de procesos. Entonces, qué rico que hoy tengamos el tiempo. Un termómetro de láser que les pueda hablar de la temperatura, horno microondas o, bueno, baños marías para trabajar, mesones de piedra. Y antes de irnos a la pausa, quiero ver algún atemperado o algo, arranquemos a trabajar, ¿te parece? Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es, tenemos nuestro colorante fundido, está más o menos 40, 42, simplemente, ¿qué vamos a hacer? Agua muy fría, lo vamos a mezclar y vamos a buscar una temperatura, como les dije, simplemente mezclamos. ¿Qué precaución debemos de tener acá? Obviamente, las paredes se me van a secar mucho más rápido, entonces, casi que estar raspando las paredes, estar mezclando, estar mezclando, para que lo llevamos a una temperatura de 27. Perfecto. Lo llevamos al microondas, 5, 6 segunditos. Y ya nos queda perfecto para trabajarlo. Listo, entonces, al volver de la pausa, estarán todos listos ya para trabajarlo y empezar a armar los bombones, ¿te parece? Claro que sí. Ya volvemos, entonces. Pues aquí está ya entonces el chocolate, con los colorantes liposolubles, primero van al baño María invertido y después 5 segunditos al microondas hasta que tengan, ¿qué temperatura? 30, 29.5 más o menos. Listo. Y de otro lado, el chocolate vegano, este chocolate, también se derritió en el microondas en tandas de 30 segundos hasta que tenga... 40, 42 grados centígrados. Adelante, por favor, Marlon, ¿qué sigue ahora? Listo, ya tenemos nuestros colorantes. Entonces, cuando hacemos un bombón artesanal, lo podemos pintar como queramos. Aquí vamos a hacer cualquier cosa y van a ver que nos queda muy bonito. Le vamos a poner unas gotas de amarillo. Y así, ¿va a quedar lindo con ese? Espera, tíveras. Sí. Listo, gotas de amarillo. Listo, le damos un golpecito de frío para que este cristalice un poquitico y empalmamos con un color negro. Listo, golpecito ahí en congelador. Listo. Y este es el mismo colorante teñido de negro. Puedo elegir las combinaciones que quieras. El color que tú quieras. ¿Mientras puedes ir templando este? Claro, mientras nos tiempla un poquitico el color, ¿qué vamos a hacer? Vamos a temperar entonces. Tenemos un chocolate fundido a 40, 42. El 70% lo vamos a llevar a nuestro mesón. ¿Qué vamos a hacer? Con nuestras espátulas, lo regamos, lo recogemos dos o tres veces hasta que alcancemos una temperatura promedio. De 26, 27. Simplemente regamos. Esto siempre se hace cuando trabajamos con chocolate real. Claro que sí, es necesario. Si tú no lo haces, el chocolate no te brilla, no te cristaliza y generalmente se te queda pegado del molde. Y para saber las temperaturas, en la parte posterior del empaque siempre hay una curva que te dice cuál es la máxima, cuál es la mínima y cuál es la ideal. Sí, generalmente hay una curva que recomendamos para que el chocolate te salga súper bien. ¿Ahí? ¿Tiene que bajar? ¿En cuánto estamos? 27.5, 27 grados centígrados, perfecto. Acá en este momentico lo vamos a recoger, lo mezclamos con el otro y recuerda que nos debe llegar aproximadamente a una temperatura de 30 grados centígrados. O sea, baja un poquito y sube un poquito. Esto es lo que nosotros llamamos curva y atemperado. Y este método que estás haciendo, porque hay varios métodos de atemperar, es el que le llaman, ¿cómo es? ¿Sembrado? No, tenemos el baño de María invertido que fue el que hicimos con el colorante. Sí. Este es el que utilizamos, el método de tableteado o de piedra, que es el que regamos sobre el mesón. Y tenemos otro método, el que tú dices que es de siembra, que debemos de picar el chocolate, más o menos el 60 o 70% fundirlo y el otro se lo agregamos poco a poco para bajar la temperatura a la que estamos buscando para nuestra curva. Y el que se utilice va a depender, ¿qué? ¿de cada gusto? Yo diría que son gustos personales, pero mucha gente no tiene acceso a un mesón de estos. Entonces lo puede hacer con baño de María invertido o por siembra. Los tres métodos son iguales, son efectivos, con los tres te da el mismo brillo, con los tres te funciona. Listo, entonces vamos a mezclar muy bien. Y a medir. Y a revisar la temperatura. Me tomé muy en serio mi papel. Estamos en 28, vamos a subir un poquitico más. Ok. ¿Cómo es? Digamos en este caso que nos quedó un poquitico bajito, simplemente lo llevamos 10 segunditos al microondas, nos subimos a 30 y nos queda listo. Ok. Voy a retirar el molde de la nevera para que terminemos de pintarlo. El negrito entonces. 10 segundos. 10 segunditos, sí señora. Ok. Entonces ahí retiras como el exceso de lo que quedó, ya no en el molde como tal. Correcto. Aquí simplemente ¿qué vamos a hacer? Con la ayuda de un pincelito, vamos a pintar nuestro molde. Con el negrito. ¡Ah! Todo. Mira. Ay, mira, muestren, muestren, ahí, miren qué belleza. Ahí. Ok. No importa que se me salga del molde. No pasa nada. Eso se limpia cuando le vamos a poner nuestro chocolate y nos van a caer unos bombones bien bonitos. Ahí sí quedó. Y otra vez al frío, a que se cristalice esa parte. Ya cuando cristalicen los colores, como tú dices, le vamos a poner nuestra capa de chocolate. Esta. Lo llevamos, eso es lo que llamamos el camisón o la coquilla, que es como la basecita, como la coquita que nos va a recibir el relleno. Ok. Mira, simplemente pintamos. ¿Y al frío nuevamente? Muy bien. Realmente, el método es muy sencillo, es de práctica. Yo tengo mucha gente que ha capacitado y ya hace unos bombones espectaculares. Y es de técnica, ¿no? Es aprender la técnica y... Entonces, listo, lo llevamos nuevamente al frío. Uno, dos minuticos. Como es una coquita tan delgadita, es muy rápido lo que tenemos que hacer. Importante también tener en cuenta el material de los moldes. ¿Eso es un policarbonato? ¿Es que se llama? Policarbonato. En el mercado manejamos moldes de acetato, moldes de silicona y moldes de policarbonato. Para bombonería real, sí o sí, policarbonato. Hay gente que lo hace con silicona, pero no te da buen brillo. Para trabajarlo ahorita van a ver cuando yo raspo el molde, que si lo hiciéramos con un molde de silicona sería muy incómodo porque el molde es muy endeble. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a limpiar nuestro mesón porque ya enseguida vamos a seguir trabajando con el chocolate. Perfecto. Entonces, ¿herramientas que sí o sí se deben tener a la hora de trabajar con chocolate? Este tipo de espátulas que parecen como de construcción. Pero ¿sabes qué? Algo, Lucero, es algo particular con las espátulas. Generalmente la gente cree que son de construcción, pero tiene que ser acero inoxidable y mira que es un acero delgadito. No sirve cualquiera. Porque cuando es muy rígido es muy difícil y rayo el mesón. Mientras que así yo manipulo y trabajo súper, súper cómodo. Bueno, Marlon, ¿te parece si nos vamos a la pausa? Perfecto. Para darle tiempo acá y volvemos, estamos aprendiendo a hacer bombones veganos. ¡Qué maravilla! De chocolate y van a estar rellenos de pistachos. Ya está la pasta de pistachos listo. Los bombones en proceso. Y qué lindo está dejando el mesón todo limpiecito. Claro, cuando trabajamos chocolate blanco tiene que estar impecable para que no se nos manche. Así es. Ya volvemos. La sartén por el mambo. Bueno, y presten muchísima atención. Como este es un proceso que lleva sus tiempos de refrigeración y de armado, pues aquí está, a través de estas imágenes, todo el proceso paso a paso, Marlon, y nos explica. Nos quedamos. En el molde pusiste el colorante con el chocolate naranja. Se seca. Luego le pusiste la capa del negro y ahora... Le pusimos la capa del negro, lo llevamos unos segunditos a la nevera, le ponemos el chocolate, llenamos todo el bombón, lo golpeamos un poco para sacarle las burbujas. Luego le quitamos el exceso de chocolate que nos quede solamente la camisilla, lo llevamos al enfriador, la basecita solidifica, le ponemos el relleno, lo llevamos unos minuticos a la nevera y ya sacamos de la nevera para terminar nuestro bombón. O sea, sobre cada color y cada proceso hay un tiempo de refrigeración. Sí. Listo. Entonces, aquí ya estamos con el relleno. Falta acá el chocolate, pero ¿qué pasa si en todo este tiempo este chocolate que ya tenías tú atemperado, se enfrió o se perdió ya la temperatura? ¿Lo tengo que volver a atemperar? No, la idea es que lo mantengamos en un rango de 27 a 31, lo llevamos al microondas 10, 12 segunditos, cuando está más o menos en 28 lo subimos 2 o 3 graditos para trabajarlo. Entonces, aquí ya tenemos listo nuestro relleno, le vamos a poner una capita de chocolate para terminar nuestro bombón. Lo golpeamos un poquitico para que él vaya chorreando. Cuando trabajo, yo puedo hacer estos bombones con cobertura de chocolate para no tener que temperar. Sí lo puedes hacer, pero no te da el mismo brillo, no te da el mismo sabor, digamos que es un tema un poco diferente. Y la cobertura, pues obviamente no la tengo que temperar, esa es directo. Y la cobertura generalmente no se puede manejar en molde de policarbonato porque es difícil para que despegue. Ah, ok, hay varias diferencias entonces. Claro que sí. Entonces, simplemente que vamos a hacer de un solo pasón, quito el exceso de chocolate. Ok. Por eso te decía que el molde de silicona es complicado para trabajarlo, mira. Listo. Nevera otra vez. Nevera, 2, 3 minuticos y desmoldamos. Y está listo. Eso fue todo. Bueno, tú tienes ahí también unas tabletas de chocolate durante la pausa también aprovechando estos tiempos de diferencia directamente en las tabletas de chocolate. Si quieres, las podemos traer. Ya están. Les falta un poquitito. Ah, bueno. No sé si de pronto podemos visualizar. Acá tenemos una partecita que se ve todavía pegada en el molde. Aquí alrededor se ve más traslúcido. Debo esperar a que absolutamente todo el molde se vea traslúcido para poder desmoldar. Si yo desmoldo acá, daño la tableta. Correcto. Entonces, ya el molde como tipo chocolatina. A este solamente le puso el chocolate blanco ya vegano que tenía en temperatura y lo bañaste con unos granos de avena tostada. Acá tenemos avena tostada con nid de cacao. Nos da un sabor muy especial para esta chocolatina. Bueno. El chocolate queda así, el bombón. Y ahorita lo vamos a ver porque tú vas a alcanzar a desmoldar los que tienes allí. Obviamente, dependiendo del color que se le dio, el brillo y todo. ¿Cómo los conservo? ¿Cuánto tiempo me duran? Influye mucho el tipo de relleno que utilicemos. Generalmente, a mí no me gusta utilizar conservantes. Entonces, son bombones más o menos para máximo dos o tres semanas. Los debemos de conservar a temperatura ambiente que no esté por encima de 26 grados centígrados. No sé, en mi almacén, en mi casa, en mi bodeguita, que esté a la sombra, que no esté expuesto ni a la humedad ni al calor. Y el brillo no se pierde para nada. Que es una belleza. Y en cuanto a rellenos, hoy le hiciste entonces este relleno de pasta de pistacho, pero puedo rellenar, yo veo unos bombones que son rellenos de licor, a mí me encantan. Otros que van con coco, por ejemplo, o maracuyá. ¿Qué rellenos puedo usar? Mira, yo digo que la variedad de rellenos es infinita. Con frutos secos, ¿cuántos frutos secos tenemos en el mercado? Frutas, licores. Tú haces el mix de todo eso y tienes N cantidad de rellenos. El chocolate es exageradamente versátil, es delicioso, es práctico, es bonito. Mejor dicho... Y da felicidad. Lo mejor, lo mejor. ¿Ya están estos? Porque nos queda un minuto. O nos dan las indicaciones de cómo hacer para desmoldarlo. Nos falta un minutico. Igual como les dije, hay que revisar que el molde... Nos falta un poquitico. Ajá. Si quieres enseguidita mostramos cómo los desmoldamos. Porque mira, si en este momentico los trato de desmoldar, se van a dañar. Y se van a dañar. Deben de estar todos así. Y para desmoldarlos es voltear el molde. Aquí ya tengo uno que está despegado, les voy a mostrar. Mire cómo salen de fácil. Ay, y lo lindo que queda. Mira que esa gotica naranja que le hiciste. O sea, para desmoldar es girar con el dedo. Le damos un golpecito, sino que en este momentico, si le doy el golpecito, puedo dañar los otros bombones. Quise desmoldar estos dos que ya estaban flojitos para que los vieran. Pero en dos minuticos ya está listo para desmoldar. Y ya estará listo. Mientras podemos ir dando las redes sociales donde pueden encontrar a nuestro chef chocolatier de hoy. Para quienes tengan sus emprendimientos y quieran estar capacitados y estar al tanto. Porque este hombre siempre está, mejor dicho, a la vanguardia. ¿Qué se está usando? ¿Qué se está viendo? ¿Qué se está haciendo? El lucero. Mis redes son Santeo Chocolate. Allí pueden, cualquier tipo de asesoría, lo que quieran del chocolate, conmigo lo encuentran allí. Mira las tabletas. Mira el brillo que nos da. Siendo chocolate blanco, mira cómo nos quedó de brillante. Blanco y vegano. Esta la podemos poner así para que se nos vea la parte que le pusimos de adición. Mira los bombones. Realmente es fácil de trabajar. Es de practicar, es de la técnica. Recuerden que en mis redes me pueden contactar y lo que necesitan del chocolate. Ahí estamos. Santeo Chocolate. Santeo Chocolate. Santeo Chocolate. ¿Se puede probar? Claro. A ver. Son todos tuyos. Uy, qué maravilloso. Mi debilidad. El chocolate. Si quieren volver a ver el programa, está muy interesante. Yo creo que esto es una clase completa la que tuvimos hoy. Pueden seguir nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, La Sartén por el Mango. Mira por dentro, Lucero. Miren, miren. Tiene rellenito de pistacho. Esto está increíblemente delicioso. Esto está increíblemente delicioso. Da felicidad. Eso reconforta. Es placer puro y derretido. Pura felicidad. Claro que sí. Maravilloso. Marlon, muchas gracias. No, Lucero, a ti por la invitación. Muchísimas gracias. ¿Te apuré mucho? No, no. Dale. Esto es normal. Esto es televisión. Yo lo adoro. Nos vemos a brillar en la cocina. Besitos. Chao. Gracias. Chao. Por el mango, la sartén por el mango. Lo que te gusta en tu cocina es algo especial. Es antojarte, es picar aquí, mezclar allá. Es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual. Compartir con tu familia y que sepan que tú tienes, que la tienes. La sartén por el mango. La sartén por el mango.